... Bueno, ¿cómo están? Esta es una palestra de seguridad policial. Les voy a contar un poquito, un resumen muy cortito. Trabajamos con distintas fuerzas de seguridad. Algunas fuerzas de seguridad solicitan Pentest, test de seguridad exteriores. Y en este caso me tocó trabajar como Pentester, haciendo pruebas de seguridad exterior, sin acceso a ningún tipo de infraestructura ni nada. Bueno, les venía a traer lo que es desclasificado hoy, los resultados de esas pruebas. Esto es un ciclo de conferencias con varias fuerzas de seguridad. Y hoy a ustedes les voy a traer la policía de Buenos Aires. Todos los capítulos tienen de nombre una jerga policial. Así que si no la entienden, la puedo explicar. Empezamos. Bueno, un poco de quién soy yo. Estoy trabajando como CECOPS. Toda la vida trabajé en lo que es gobierno. Y actualmente tengo un trabajo de voluntariado en FreeBSD. ¿Alguno de ustedes conoce FreeBSD? OpenBSD. ¿Sí? Genial. Bueno, tengo algunos ports de seguridad bajo control mío. Tenemos una consultora que se dedica a hacer todo el tema de seguridad con gobierno. Somos una pequeña compañía que está hace muy poquitos años y trabajamos siempre en el mismo tema. Siempre en gobierno o en fuerzas federales o armadas. Bueno, empezamos. En cualquier momento, si quieren preguntar algo, levantan la mano y cortamos y respondemos. Bueno. Primero, el disclaimer legal. Toda la información acá es educativa. No van a hackear nada. Yo confío en ustedes. Confío más que en el traductor. Bueno, todos los scripts que se demuestran acá, salvo los de cross-site, son pasivos. Como todos sabemos, los de cross-site solamente explotan del lado cliente, con lo cual no estamos generando un daño. Toda la información es pública. O sea, que cualquiera de ustedes la podría haber recreado desde cero. Cualquiera, con un buscador, podría haber hecho lo mismo. Y no se expone ningún tipo de información confidencial. En un momento vamos a hablar de leaks y de dumps. Vamos a mostrarlos, pero censurados. Los leaks igual, buscando en Pastebin, están todavía. Bien. Nos apegamos a todas las leyes argentinas, y las brasileras también. Bueno. Quiero empezar con una frase de nuestro jefe de gobierno. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo hoy que la policía más moderna del mundo está en Argentina? Fuerte, fuerte, fuerte. Esa gente sabe. Bueno. Todos sabemos que el argentino, ¿qué te va a decir? Ah, tenemos al Papa. Ah, tenemos a una reina. Tenemos a la policía más moderna del mundo. El argentino es mentiroso. Mentiroso. Fuerte, mentiroso. 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 Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Gracias. El argentino va a decir, la Torre Eiffel la hizo un argentino. La tienen los franceses, pero la hizo un argentino. Es mentira. No le crean nada a un argentino. A mí tampoco. Me voy. Bueno, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, comentaba que a partir de la fusión de dos policías, la federal de todo el país, igual que la policía federal de Brasil, y la policía metropolitana, solo de la ciudad, quería fusionarlas para hacer la policía más moderna del mundo. Este trabajo desmiente eso de cero a cien. La historia muy cortita de la policía de la ciudad. Se crea por una ley que forma un sistema integral de seguridad. Como ven, a la izquierda tenemos la policía federal, argentina, la policía metropolitana, que hoy ya no existe, y la policía de la ciudad, que es nueva. Hay un tema principal. La policía federal es una policía de las más amplias del mundo, tiene muchas cosas, pero no es de las mejores. Hay que ser sinceros. En muchas cosas son muy buenos, y en otras cosas son muy básicos. En algo muy básico es en seguridad informática. La policía federal sufrió tres leaks con defacings incluidos, muy importantes. Muy importantes. Incluso un leak con un dam de una base de agentes de inteligencia. La policía metropolitana, por su parte, tiene muchos menos errores informáticos, pero tiene un error en particular que vamos a ver hoy, que estuvo productivo, está productivo todavía, hace ocho años. Ocho años de un error productivo a la vista del mundo. De seguridad, obviamente. Bien. La policía federal sufrió los tres defacements que hablábamos, e incluido el robo, la extorsión y la publicación de la base de datos de agentes de inteligencia. Es decir, que la robaron, extorsionaron y la publicaron. Es una base que ellos trabajaban junto con Gendarmería Nacional. Gendarmería es como una policía fronteriza. Se especializa más en narcotráfico y en tareas de inteligencia. Por otra parte, la policía depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ese ministerio sufre este año, perdón, el año pasado y el anterior, el robo de 30 cuentas de mail, inclusive la de abusos, una cuenta de mail cuando ustedes denuncian un abuso policial, un abuso de fuerza, la cuenta de mail de crimen organizado, narcotráfico, estupro, trata de personas, etc. Todo el Sistema Nacional de Información Criminal lo vuelcan, hacen un dump, es decir, informaciones de todos los criminales, tengan condena o no, es decir, si uno tiene una banda criminal y está siendo investigado y está libre, esa información fue publicada y esa persona ya sabe que estaba siendo investigada. Por otra parte, lo que culminó, lo que era una campaña de spear phishing contra el Ministerio, la cuenta de la Ministra fue hackeada. A partir de esa cuenta publican la renuncia, diciendo, renuncio a mi cargo hoy, generando toda una confusión social. La policía tenía, la metropolitana, perdón, tenía múltiples vulnerabilidades webs, desde bugs, de autenticación, hasta cross-site scripting y SQL injection. Uno, permitía que ustedes puedan recuperar registros de incorporaciones, ya sea de cadetes nuevos incorporados a la policía o de personal que pasaba de su fuerza hacia la policía. Podían recuperar los registros con inyecciones y obtener, obviamente, toda su identificación personal. También hubo un leak muy grande en Argentina, que fue el cual culmina con la renuncia del director de infraestructuras críticas de lo que es ciberseguridad. Bueno, la policía de la ciudad hereda la mayoría de sus sistemas y agentes de la metropolitana y de la federal. Es decir, el traspaso fue hecho el 1 de enero y se había finalizado todo el trámite el 30 de diciembre. ¿Qué posibilidad tenemos de cerrar todos los agujeros, de darle seguridad a ese paso y de tener una infraestructura crítica sana? Cero. La policía de la ciudad hoy sufrió algo que era esperado. Leaks, dumps, inyecciones, defacement, porque heredaba lo mismo de la vieja escuela. Lo mismo que nunca se había corregido. Bien, vamos a empezar por lo más simple que uno debería haber hecho. Los certificados SSL. ¿Cómo sé que eres policía o no? En todas las visitas a nuestros sitios de la policía, nos dimos cuenta que los certificados daban no seguro. La conexión no es segura. Puede ser por muchos motivos, pero el motivo que les traigo hoy es para reírse. Así que si se quieren reír, pueden. El error es Name Certificate Mismatch. Significa que yo tengo un dominio, mauro.com, y el certificado dice francisco.com. Tan sencillo como eso. Compraron un certificado para un nombre que no correspondía. Sin embargo, obviamente todo esto es dinero del contribuyente. Es dinero mío y del resto de los argentinos. ¿Cómo sabemos entonces que el sitio de la policía es de la policía? Si no está registrado propiamente. Pero no termina acá. Todos los sitios de la policía, todos usan el mismo certificado. Exactamente el mismo. O sea que vulnerar un certificado equivale a todos. Por ejemplo, lo que compone el aparato de seguridad son los bomberos, policía, propiamente dicho, seguridad privada, la comunicación interna o asuntos internos, las noticias policiales o prensa y el firewall de gateway que está abierto. El tema es que hay una serie de redirecciones, una serie de registros DNS o algo oscuro en el medio, porque cuando uno entra al sitio de seguridad ciudadana sin certificado por HTTP, es redirigido a bomberos. Y si uno entra a bomberos por HTTP planos redirigidos a seguridad privada, es como toda una serie de loops y redires en el medio. Toda la infraestructura está atrás de un certificado que no hace nada realmente o está mal emitido. Una imagen de ejemplo para que se ilustren. El certificado está a nombre de seguridad ciudadana. Es decir, vale para un solo sitio. Y ese sitio al entrar no hace nada. Se pueden reír si quieren. Bueno, el certificado, para chequear lo que decimos, usamos dos herramientas. Primero, una de terceros, Comodo SSL Analyzer, muy recomendable. Y segundo, creamos un pequeño script en PowerShell que utiliza OpenSSL para chequear esto que decimos. Estos son los sitios que buscamos. No sé si se llega a ver el dump, pero dice el certificado fue emitido para, asterisco, wildcard, seguridadciudad.gob.ar. Es decir, no hace match con ningún dominio. Para darle neutralidad, lo que yo comentaba, utilizamos el escáner de Comodo. Encontramos que todos los certificados, es decir, un certificado, era vulnerable a lo siguiente. Poodle hace cuatro años. Slot hace tres años. Drown hace dos años. De más está decir que cosas como hard, blitz, crime y demás, también. Pero nos especificamos en estas tres. Vamos a ver el resultado de Comodo, que nos dice exactamente esto. Bien, obviamente podemos concluir que todos los certificados, es decir, uno, es inválido y es vulnerable. Si nos ponemos a pensar en una solución a largo plazo, barata, rápida, incluso gratis, utilizar un wildcard, como menciono acá, podría habernos salvado todos los sitios con un certificado válido. Asterisco, punto, policía de la ciudad, gobar, cubriría a todos los demás, bomberos, noticias, seguridad privada, etc. Además es escalable, agregar un nuevo host no cambiaría absolutamente en nada. Entonces, ¿por qué la policía más moderna, que es nuestra? Ríense, ríense, más fuerte. Bien, Spider. ¿Por qué la policía más moderna del mundo no sabe comprar un certificado? O si no queremos comprar, Let's Encrypt, Certbot, cualquier otra cosa, nos hubiera salvado gratis y el contribuyente no paga un centavo. Sigamos, esto es el principio. Apagando los incendios que nos generó Drown, Poodle y Slot. Rojo 1, vermelio 1, es un código de policía para referirse al jefe de bomberos. Por eso pusimos esto. Bien, son vulnerabilidades propiamente dichas de algo que es mal implementado. Implementado sin saber, implementado con pocas ganas, implementado por gente inexperta o que al menos no sigue un tutorial. La implementación de CESEL no es ciencia de cohetes. Bien, la finalidad de todos estos ataques, para resumirlos, porque no los vamos a explotar, es abusar de una mala criptografía para comprometer el canal de comunicación y hacer un man in the middle para escuchar la información. Para eso, ¿qué hemos creado? Otro nuevo script, PowerShell, porque de toda auditoría hay que dar una muestra, un POC, que se llama Lansky. Como ven, no sé si se llega a ver, pero cuatro sitios son vulnerables. Automáticamente los detecta. De todos los demás. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no detecta los demás sitios? Por las redirecciones que tiene en el medio. Tiene tantas redirecciones, DNS o de Meta o de lo que sea, que no permite que el escáner llegue porque lo redirige hacia el sitio anterior, con lo cual nunca termina de escanear a todos. Bueno, el escaneo que es pasivo, como decía, no vamos a explotar vulnerabilidades, dice que cualquiera podría explotar una vulnerabilidad de 2014, de 2015, de 2016. No estamos hablando de nada Zero Day, de nada nuevo. Es algo realmente preocupante. Entonces, de nuevo, ¿por qué la policía más moderna del mundo, que es Argentina, como todo lo bueno, ustedes saben, no puede mitigar vulnerabilidades de hace tres años. Es algo muy sencillo. Bien, mis configurations en producción. Esto es algo que realmente no hace a una vulnerabilidad. No es una vulnerabilidad en sí, pero es una mala práctica, y las malas prácticas conducen a condiciones o situaciones donde se puede dar un ataque o una vulnerabilidad. Bueno, lo que vamos a ver un poco es scripts de instalación accesibles, el WordPress install, el Drupal install. Filtraciones en blogs, gente que hace campañas de desprestigio, publicando información confidencial, y está ahí hace años. No hay un oficio legal, no hay una orden de un juez, no hay nada para eliminarlos. E incluso encontramos un IDE, un entorno de programación en Javascript, en uno de los sitios, que accediéndolo, permite editar todo, incluso hacia arriba del directorio. Bien, empecemos por lo más básico. El sitio de noticias policiales, el cual estaba entre los errores SSL, si recuerdan, tiene un script de instalación de Drupal, el CRM que utilizan, el cual por defecto aparece en lugar del índex aleatoriamente, random. Uno entra al sitio, pop-up, install, automáticamente. Nada de índex, nada, nada. Bueno, entonces cualquier persona que accede puede instalar su propio sitio, hosteado y pagado por policía. Su propio CRM pagado por la policía de la ciudad. Esta es la prueba de concepto, el POC, de lo que pasaba. Bien, el sitio de seguridad privada, del cual hablábamos durante SSL, tiene específicamente una situación que no vi nunca antes en la administración pública. Todos conocen el listado de directorios o el Dirlisting de Apache, de Nginx, de cualquier servidor. Bueno, activarlo muchas veces es una mala práctica, a veces es un feature útil. La situación es que activar este feature demostró que en producción había una carpeta que decía IDES. Entonces, entrar, tiene varias instancias de TinyMCE, que es un IDE, Javascript, que puede invocarse para editar los archivos del servidor. Ahora vamos a ver en la imagen a continuación el detalle. ¿Ven? TinyMCE old, TinyMCE, todos los demás Javascript, algunos incluso son creados por policías, como JQuery Callejero, por ejemplo, tiene data de recorridos de patrulleros y de patrullas, recorridos por las calles. Por otro lado, hay un blog, que hoy cualquiera tiene un blog y publica información, pero esto tiene algo particular. Esto desata una cadena de eventos de seguridad bastante importante. En un blog, un policía, supuestamente retirado, expulsado de la fuerza, denuncia lavado de dinero, lavado de dinero en la policía, y da en un comentario celulares, teléfonos móviles, teléfonos móviles, radios, Nextels, e incluso cuentas de mail institucionales. O sea, cuentas de jefes, cuentas de oficiales, cuentas de directorios. Y el problema es, cuando uno empieza a escanear esas cuentas, esas cuentas siguen activas, se siguen usando. Pero el problema es que fueron afectadas por varios leaks globales. Este es el sitio en cuestión, sigue activo. Se cree que tiene unos 5 o 6 años, no precisa el año en la fecha. Utilizando la API de Java y BIMPAUNET, ¿conocen? Es un sitio muy bueno para ver si la cuenta de mail de ustedes o de alguien fue comprometida. Hicimos a Vaxi, un pequeño script que lo que hace es recibir una lista de cuentas y ver cuándo, dónde y en qué servicio fueron vulnerables. Como podemos ver, tenemos los primeros dos, estuvieron en el link de LinkedIn. Y el tercero, ¿saben quién es? El tercero es el señor jefe de la policía de la ciudad. Pero miren algo, al jefe de la policía de la ciudad no le robaron un LinkedIn, le robaron un Dropbox. Un Dropbox con archivos, que no es lo mismo los archivos que tengo yo, que tienen ustedes, que los que tiene un jefe de policía compartidos. Todos sabemos, como bien dijo Luis Tiago, si no me equivoco anteriormente, que Dropbox tuvo el ataque en 2012 y lo publicó en 2016. Con lo cual, fíjense todo el span de tiempo en el que esos archivos podrían haber dado vueltas a la Darknet seis o siete veces. Esto es lo que les decía. Imagínense por un segundo esa distancia. Tener un LinkedIn no sirve de mucho, salvo que se haya reutilizado la contraseña, la clave. Sin embargo, empezamos a buscar con Dorkin, de Google, nuevamente técnicas de inteligencia abierta, distintas direcciones, porque ahí teníamos los dominios de esas cuentas. Y empezamos a buscar eso. Obviamente encontramos a otros jefes de distintas áreas, como es el siguiente señor. Hay una base de datos entera de microelectronickcash.com, entera, del 2014, para una cuenta que no debería estar registrada en esos sitios, porque es una cuenta de trabajo, es una cuenta de gobierno. Pero no termina acá. ¿Cuál creen que sería, para un hacker, en la policía, el objetivo más grande? El objetivo que dice, a partir de acá, tengo todo. No es un sysadmin, es el propio CIO. Como podrán ver, fue vulnerado en LinkedIn también. Y esa persona, que no vamos a mostrar los archivos, reutilizó la clave en todos los servicios. Dropbox, Amazon, Azure, como podrán ver, es grave. O por lo menos, no es algo bonito. Entonces, de nuevo, ¿por qué la policía más moderna del mundo, que de quién es? Más fuerte, me siento solo, si no. De Argentina. Está bien, es la policía más moderna del mundo. ¿Por qué no tiene un servicio de ciberinteligencia, como el que tienen, por ejemplo, Amazon? Amazon tiene un servicio de ciberinteligencia para verificar piratería, al igual que en muchos sitios. Viacom tiene un servicio de ciberinteligencia dedicado específicamente a buscar copias piratas de sus programas. Incluso en YouTube. ¿Por qué esta policía no tiene un servicio mínimo de 5 o 10 personas? Nosotros lo hicimos siendo dos personas. Para prevenir, detectar y mitigar estas fugas de información. Seguimos. Vulnerabilidades web, leaks y algo muy nuevo, cryptoshacking, que lo agregamos al trabajo hoy, hace unos meses. Algunos de los sitios de la policía de la ciudad, en apariencia, son heredados de la policía metropolitana. La policía de la ciudad recibe el site, el HTML, saca el logo PNG, lo tira y pone el de ellos. Listo, reimplementado. Ese es el nuevo deploy de la policía de la ciudad. Obviamente, todo el backend es el mismo, es exactamente el mismo. El sitio tenía una importante vulnerabilidad de cross-site scripting, que la vamos a ver explotada ahora, obviamente, del lado cliente. Ningún sitio, ninguno, de toda la policía, tiene un CAPTCHA. Así es como creemos que hicieron brute force y sacaron los leaks que hoy están publicados. Un leak muy particular que vamos a ver es el sistema de denuncias de la ciudad, donde usted puede ir y denunciar narcotráfico, trata de personas, robos, hurtos, violencia. Esa base de datos, con toda la información de la persona que denuncia y del denunciado, fue publicada. Es decir, si usted alguna vez denunció a un narcotraficante, el narcotraficante ahora sabe. Y sabe quién lo denunció. Bien, empecemos de a uno. El sitio de incorporaciones es el mismo de la policía anterior. Incorporaciones es el servicio con el cual una persona se registra para ser policía, para ir a la escuela de policía. O donde otros oficiales se registran para dejar de ser oficiales de otra fuerza y ser de la policía. Como podemos ver, con Wayback Machine el sitio es el mismo. Y los mismos tienen un error XSS que está hace 8 años productivo, incluso el día de hoy. Para explotar la vulnerabilidad se armaron 3 aplicaciones. Teníamos mucho tiempo libre. Dillinger permite colocar un link a un Javascript que ustedes quieran, sea un crypto miner, una instancia de BIF, su propio Javascript, incluso un IDE. Recuerden TinyMCE, el IDE anterior. Incluso un IDE pueden linkearlo ahí. Automáticamente el sitio empieza a servir lo que ustedes carguen. Ejemplo sencillo, un script falso de CoinHive. CoinHive.com, MyGSminer, Key, PlayDoctor. Obviamente no es de verdad. Quiero que se fijen, también en el segundo cargamos Malicioso.com barra BIF. Una instancia de BIF Framework. ¿Conocen? ¿Trabajaron con BIF? Bien. Este es el search code. Fíjense. Automáticamente lo cargó. Automáticamente lo refleja. Pueden cargar scripts dentro de la policía. Pueden hacer que toda la policía de la ciudad se ponga a minar criptomonedas para ustedes. En tan solo 5 minutos o menos. Lo que tome al armar esto. Dallas es distinto. Permite directamente escribir sentencias Javascript. Desde un alert hasta modificaciones más complejas. Es exactamente el mismo principio. Ejemplo. Lo que hace este script es elegir todos los tags A. Cambia el href para mandarlos a Malicioso.com barra Trojan.exe. Es decir, ¿por qué está hablando de Chávez? Bajó del cielo. Bueno. Volvemos a lo mismo. Bueno. Podemos cambiar todos los hipervínculos, todos los links, hacia donde nosotros quisiéramos. Por ejemplo, a Roatsec.com barra Trojan.exe.cmd para los más grandes.com, si recordarán. Bien. Además, quiero que vean algo. Particularmente, ¿tiene el hacer esto? Sí. Acá. ¿Se llega a ver? Si ustedes ven, el XS funciona, pero dispara esto. ¿Qué significa? Que una inyección SQL, un SQL Injection, es posible, pero no lo vamos a explotar. Ya que es un procedimiento activo y esto es pasivo. ¿Quién tenía la policía más moderna del mundo? Me olvidé. Ya no lo dicen convencido, ya dudan. Colombia. Bueno. Liches, sanguijuelas, es un framework que tiene una interfaz de usuario, más fácil todavía para explotar. Fíjense. Misma situación. Nada más ponen ustedes la URL vulnerable, el post es cómo cerrar la URL, y la URL maliciosa. Por ejemplo, es Wamo Roatsec. Mensajes, modificar todos los enlaces, redirección, robar cookie, e incluso hacer crash del navegador consumiendo memoria. E incluso pueden agregar más inyecciones como Crypto Miners. Ningún sitio de la institución tiene ningún mecanismo de control. Llámese CAPTCHA o algo como un anti-vide OS, el de Cloudflare. ¿Conocen Cloudflare? Bien. Esto puede servir para cualquier cosa. Para hacer brute force, que es la manera en que creemos que robaron las credenciales. O denegación de servicio. ¿No CAPTCHA? ¿No CAPTCHA? ¿No CAPTCHA? Hay más, pero vamos a mostrar tres nomás. Porque la policía más moderna tiene tres vulnerabilidades, no más. Bueno, utilizando el API de Pastebin, ¿conocen Pastebin? ¿Han robado cosas de Pastebin? ¿Han visto leaks en Pastebin? No, muy bien. Utilizando también datos del IRC y Dorkin en Google, encontramos distintos leaks de policía. El de incorporaciones, ¿se acuerdan que les comentaba que tenía un XSS gigantesco? Las claves estaban en MD5, MD5, sin sal, sin pepper. Es decir, halles totalmente colisionables. Tiene toda la información, escuchen, de todos los policías. Informe médico, profesional, datos personales, informe psicológico, psiquiátrico. E incluso tenía datos personales como la religión del personal. SSBCS es una subsecretaría de vinculación ciudadana con la seguridad. Un invento. Este sistema tenía denuncias, el que comentábamos recién. Distintas denuncias de narcotráfico, trata de personas y demás. Esa base de datos la publican y las claves estaban en texto plano. Más del 50% de las claves son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peor clave del mundo. Ahí tenemos. Esto es incorporaciones, MD5. Si ustedes ven este hash, se repite. Base de datos de denuncias policiales. Jefe de gabinete, subsecretario, director general de contención primaria de la ciudadanía ante los delitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2005. Esta se lleva el premio. 1, 2, 3, 4. Si los demás ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. No importa. Bien. Bueno, tenemos diversos puntos de error. Claves sencillas. No hay una política de password, una política de complejidad de clave. Halles débiles o inexistentes. MD5 en 2018. Tenemos toda la información que está asociada, nos da información más grande detrás. Porque esa gente reutiliza las claves. Hackeando esto, uno tenía acceso a informes médicos, psicológicos, laborales, religiosos, de servicios y de individuos que confían en el gobierno. De cualquier ciudadano que confía en reportar a un criminal. Encuentra su información expuesta para el criminal. Ese es el problema que tenemos que cambiar. Entonces, ¿por qué la policía más moderna del mundo? Ya, ya no es la más moderna, ya sé. No tiene auditorías internas, control de calidad, que controlen que una vulnerabilidad no exista 8 años. 8 años, vulnerable. Bien. Para cerrar un poco. Cuando el firewall se prende fuego. Esto es algo único en la historia. Finalmente, haciendo PIN a los sitios, nos dimos cuenta que una buena cantidad respondía a un IP público. Punto 2 y punto 3, que eran los firewalls. Los cortafuegos de borde. Bien. El firewall es un firewall SOFOS. Y ahí ya tenemos dos problemas principales con SOFOS. Con ese modelo particularmente. Los logins de SOFOS no requieren CAPTCHA. En su gran mayoría. La serie SG hacia abajo no tiene mecanismos de control contra un brute force. Y por otro lado, la API de SOFOS, que también utilizábamos, es cuestionada por utilizar como método de seguridad MD4. Un hash que fue roto hace 11 años, 2007. MD4 no puede ser usado para nada. Ni siquiera para una prueba de seguridad, porque es obsoleto. Y por último, adivinen qué pasó. El certificado tampoco es válido. CAPTCHA, no CAPTCHA. Y obviamente, dirección pública. Finalmente, siguiendo con el tema de OSINT, de inteligencia de fuentes abiertas, utilizamos la API de I know what you don't love. Lo usaron alguna vez, es un sitio ruso, muy bueno, que tiene trackers, torrents, espías. Que hacen un login de la información de lo que ustedes bajan, y lo publican en internet, con la dirección pública de ustedes. Dijimos, ¿qué pasaría si colocamos en esa API el IP del gateway de policía? Ya que no saben qué pasó. La policía también incurre en el delito federal de piratería. La mejor policía del mundo. American Assassin, Battle of the Sexes, Beyond Skyline y Zed. Como verán, se recuerdan, el gateway era el punto 2. Denme un segundo. Punto 2. Y punto 3 es el gateway de ellos, se ve. Totalmente accesible, pingueable. Ustedes pueden hacer ping ahora, está levantado. Y esto es de... No tiene fecha, pero estos son recientes. Enero, febrero. Entonces, ¿por qué la policía más moderna del mundo no tiene un control de su tráfico de red ni de los implementos de seguridad que pone Firewall, etcétera? ¿Por qué? Bien, nuestras conclusiones finales, para darle un cierre y pasar a hablar un ratito y tener preguntas. Nuestro objetivo era demostrar técnica y sobre todo objetivamente sin opiniones, sino con algo técnico sólido que no tenemos la policía más moderna del mundo. Esto queda demostrado, me parece. Segundo, creemos que la policía de la ciudad, federal y de las provincias tienen mucho trabajo por delante para que la seguridad informática sea seria, para que sea realmente ejecutada por gente que sabe, por gente que quiere dar una mejoría al sistema. La idea es que en un futuro la policía se abra, tenga posibilidad de trabajar con hackers, con programadores, con gente de todo tipo, incluso con DBAs, con lo que ustedes imaginen, que puedan hacer concursos abiertos, que la gente pueda cooperarse, pueda acercar, que pueda decir esto está mal y que no sea arrestado por eso. Un caso muy representativo, cuando me hace acordar mucho a la conferencia de Diego Araña, cuando nosotros hicimos el sistema de urna electrónica en Argentina, un grupo encuentra el source code en GitHub, todo el código fuente de la urna electrónica en Python. Empiezan a hacer pruebas y primero le avisan al gobierno, este GitHub lo encontramos. ¿Esto es productivo? El gobierno dijo no, no es productivo. Bueno, no es productivo, pero encontramos vulnerabilidades. Y esa gente fue arrestada por hacer algo que era público. El GitHub era público, el código estaba en público, y fueron arrestados. La idea es que eso no suceda. La idea es tener una cooperación para que casos como los que vimos ahora no sucedan todos los días y que no permanezcan 8 años, como pasó con los XSS del sitio de incorporaciones. Voy a tomarme un segundo nomás. Quiero agradecer mucho a la gente de Eldridge Sec, que son mis mejores amigos, a todo el Ministerio de Producción, porque hace muchos días que no voy. A mi novia y a todo Brasil, muchas gracias por recibirme.